Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo anterior vimos cómo hacer un sensor de lluvia para que bajase las persianas cuando empezase a llover. Hoy lo que vamos a hacer es que cuando empiece a llover ese sensor a través de Home Assistant y una automatización nos avise al teléfono móvil y a un altavoz de Google Home si tenemos para que si por ejemplo tenemos ropa tendida nos avise y nos dé tiempo a ir a recogerla. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Home Assistant. Vamos a ir a la automatización que creamos en el vídeo anterior. Os dejo enlace por aquí. Esta automatización. Vamos a añadir acción. Vamos a ir a llamar servicio y vamos a poner por ejemplo text. Nos vamos a ir text to speech. Elegimos entidad que es el altavoz de Google que queremos que por donde nos avise que por ejemplo voy a poner en el del despacho. Vamos a poner el mensaje. Vamos a poner por ejemplo está empezando a llover. Recoge la ropa tendida. Vosotros podéis poner el texto que queráis. Luego el lenguaje es importante poner es de España o de español mejor dicho. Ahora vale vamos a guardar y vamos a probarlo a ver qué tal. Está empezando a llover. Recoge la ropa tendida. Ahí lo habéis escuchado. Otra opción que tenemos es por ejemplo crear un audio. Si no nos gusta cómo habla el el digamos Google lo que podemos hacer es irnos a una página que produce texto audio. Yo voy a elegir esta por ejemplo si queréis os dejo el enlace en la descripción pero vamos hay un montón elegir la que queráis. Elegimos el idioma elegir por ejemplo español castellano Enrique mismo. Vamos a poner lo mismo. Está empezando a llover. Recoge la ropa tendida. Vamos a crear audio. Tom load. Descargamos por aquí. Ya nos vamos otra vez a la automatización de lluvia. No pueden estar los dos por si no daría problema. Entonces el que hemos creado de Google lo deshabilitamos y vamos a crear otro. En este caso tiene que ser reproducir multimedia. Elegimos el altavoz que queramos. Como no lo tenemos en el en el dispositivo en la Raspberry Pi. En este caso nos vamos a mymedia. Lo vamos a subir. Vamos a administrar. Añadir medios y vamos a buscar el archivo. Vamos aquí a la X para atrás. Lo seleccionamos. Guardamos. Y vamos a hacer de nuevo la prueba. Está empezando a llover. Recoge la ropa tendida. Y ahora vamos a añadir para que nos avise a la aplicación móvil. En este caso llamar al servicio. Notificación. Vamos a buscar estas notificaciones en la Notification with Notify. Y vamos a poner el mensaje. Está empezando a llover. Aquí sí que no hay que poner nada más. Entonces aquí en el teléfono móvil. Guardamos. Hacemos otra vez la prueba. Está empezando a llover. Recoge la ropa tendida. Y ahora vemos como aquí nos aparece la notificación. Y eso es todo. Un vídeo cortito, pero que si os interesa, pues es de utilidad. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. Chau. Chau.